La Caperucita Roja Muy bonita. Que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez, la mamá le dijo que llevara una comida para la abuelita. Pero la abuela vivía muy lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado en cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Cuando estaba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz y le preguntó, ¿Hacia dónde vas, hermosa niña? Caperucita, olvidándose lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces, el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Cuando llegó, el lobo se comió la abuela de Caperucita. Inmediatamente, se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Cuando Caperucita llegó, se encontró al lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. La niña empezó a preguntar, ¿Por qué tenés una nariz tan grande, abuelita? Para oler mejor, le dijo el lobo. ¿Y por qué tienes unas orejas tan grandes? Para oír mejor, le respondió el lobo. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo dijo, para comerte mejor. Pero, ¿qué crees que pasó? En ese momento, apareció un cazador. El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita y sacó a la abuela de la panza. Así fue que regresaron los tres juntos a la casa de la abuela. Muy felices y a salvo. Vamos a la cocina, que te preparo un sándwich bien, bien rico. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Me lees? ¿Me lees? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!